El mundo sin polinizadores sería una tragedia. Si no hubiera especies que se alimentan del néctar de las flores y lo transportan accidentalmente a otras, tendríamos impactos graves en la biodiversidad y en el equilibrio de los ecosistemas, y muy probablemente perderíamos buena parte de las frutas, semillas y hortalizas que usa el ser humano para alimentarse. Tristemente, ese escenario no parece estar muy lejos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, casi el 35% de los polinizadores invertebrados, como las abejas y las mariposas, están en peligro de extinción en todo el mundo. Las causas más conocidas varían. Los cambios de uso de la tierra, la llegada de especies invasoras, el uso de plaguicidas y el cambio climático son algunos de los factores relacionados con la disminución de polinizadores clave, como mariposas, abejas y polillas. Pero una causa mucho menos conocida ha sido confirmada recientemente por un grupo de investigadores del Reino Unido que publicaron un artículo en la revista Environmental Pollution. So, our research looked at the effects of two of the most common air pollutants, diesel exhaust emissions and ground-level ozone, on insect pollination. Now, we already knew before we conducted our study that both pollutants can degrade the smells or odour compound that insects use to find their food resources, such as nectar or pollen from flowers. But we didn't know much about the real-world effects of air pollution at field scales that are temporally and spatially relevant to the insects. So, this is what we set up to achieve. Resulta que el aire contaminado afecta de manera importante a los polinizadores. Para determinar qué tanto, el grupo creó diferentes zonas con niveles de contaminación controlada, colocaron en ellas diversas flores y contaron cuántos polinizadores las visitaban. And the results were much more severe than we expected, because diesel exhaust and ozone rings, compared with the rings that just had ambient air pumped into them, reduced pollinator numbers and flower visitation by 60 to 90 percent. Así que en las zonas en las que los dos contaminantes atmosféricos están presentes, hay una reducción del 70 por ciento de polinizadores. Hay 90 por ciento menos visitas a las flores y una reducción general de la polinización del 31 por ciento. Lo que muestra el estudio es que la contaminación hace que los insectos dejen de percibir el olor de las flores a tal grado que simplemente ya no las encuentran. Si no pueden ir a esas flores, producto de que no las encuentran, porque están, ¿no es cierto?, cubiertas por justamente estos elementos particulados que hablábamos, significa que va a haber menos cantidad de alimento para ellas y, por lo tanto, para sus descendientes. Víctor Hugo Monzón, especialista en abejas, quien no participó en el estudio, explica que esto puede tener consecuencias importantes para la biodiversidad y para el ser humano. Las poblaciones de abejas y, por lo tanto, eso va a determinar que va a haber mayor, menor cantidad de frutos y semillas. Y ahí es donde está la implicancia. Más o menos un tercio de todos los cultivos que existen en el mundo, los cuales nosotros nos alimentamos, están polinizados por las abejas y también por los polinizadores en general. Por lo tanto, el efecto sobre los polinizadores nos va a afectar a nosotros sin lugar a dudas. El estudio tomó como base los niveles de contaminación típica de Londres, pero sus resultados tienen implicaciones para todo el mundo, especialmente para varias ciudades de América Latina. Creo que este artículo abre una, y esta línea que están desarrollando ellos, abre una muy buena posibilidad para poder hacer estudios similares en Latinoamérica. No solamente en Chile, yo creo que en Brasil, por ejemplo, donde también hay grandes ciudades que también tienen altos niveles de contaminación. Bueno, México también. Pero el reto de la región va más allá de lo que plantean en el estudio del Reino Unido. En general, la investigación sobre los efectos de la contaminación del aire se ha concentrado en los impactos para la salud del ser humano. Hay decenas de estudios sobre la asociación del aire contaminado y efectos en la salud, como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las alergias, la salud perinatal, los efectos cognitivos e incluso la COVID-19. Sin embargo, poco hay sobre los efectos de tener un aire contaminado en los ecosistemas o en la producción de alimentos. El hombre consume mucha miel y también la miel puede tener presente algunos contaminantes asociados a la contaminación atmosférica. Y eso va directamente afectando, digamos, de alguna manera la salud del hombre. De hecho, exportamos mucha miel. Por lo tanto, también hay un efecto importante que analizar. Por eso, para Monzón, hay cada vez más razones para que, desde la política pública, se reduzcan los niveles de contaminación atmosférica. Preocuparse de disminuir los niveles de contaminación de las grandes ciudades no solamente tiene que ver con el bienestar de la salud de las personas, sino también con el bienestar de los polinizadores tan necesarios para el ser humano. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.